La nueva Maxi Cuenta de Certín le pone más interés a tu dinero. Ya estamos anunciando en todos lados para recordarte. Pero también te queremos recordar que además puedes abrir tu Maxi Cuenta desde donde tú quieras. Yo y Amarillo y nosotros vamos. Que no te tapen los ojos. Abre la Maxi Cuenta de Certín. El banco que está despertando más interés. Gracias por ver el video.